Hola, ¿cómo están? Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y responder algunas preguntas que Darían Amarilla me pidió responder. Y bueno, lo hago con mucho gusto. Antes de continuar, me gustaría saludar a toda la gente de Argentina, específicamente a la gente de Reconquista y Avellaneda. Esto en la región de Santa Fe, obviamente en Argentina. En especial la gente de la Iglesia Asambleas de Dios. Y bueno, aquí van las preguntas. Son ocho preguntas muy sencillas y bueno, con mucho gusto. ¿Cómo me llamo? Mi nombre completo es Roberto Serrano Cruz. Y si se van específicamente preguntando qué apodo me ponen, tengo muchísimos apodos. Pero bueno, ¿de qué lugar eres? Yo nací de nacimiento, soy de El Fuerte, Sinaloa, México. Pero todo mi desarrollo musical y la mayoría de mis amigos están en Ciudad Juárez, Chihuahua. Casi siempre cuando alguien me pregunta de dónde eres, siempre les digo que soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Técnicamente nací en El Fuerte, Sinaloa, de nacimiento, mi acta de nacimiento, eso dice. Pero lógicamente muchas veces uno es de donde uno se siente. Y soy orgullosamente de la frontera con El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta, definitivamente como músico, me gusta ser músico, hacer música, me gusta ser músico y básicamente tocar. Muchas otras cosas obviamente me gusta vivir la vida en lo más que se pueda. Me gusta mucho correr, andar en bicicleta, me gusta mucho estar solo. Y obviamente ver la televisión, películas, charlar con algún amigo, tomar café, tantas cosas. Te puedo hacer una lista, perdón, les puedo hacer una lista enorme. ¿Cómo conociste a Jesús Adrián Romero? Esta pregunta me la hacen mucho. Yo conocí a Jesús Adrián Romero y a toda su banda justamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Llegó un momento que todos casualmente o por obra de Dios nos empezamos a congregar en la misma iglesia, en Vino Nuevo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, puedo repetir. Y ahí fue donde conocí a todo el mundo. Los conocí a todos ahí. Jesús Adrián Romero dirigía la alabanza y cada quien tocaba su instrumento, la gente que ustedes ya conocen que está con Jesús Adrián Romero. Así fue como empecé a involucrar con todos ellos y así fue. Primero me empezaron a llamar para hacer sesiones de percusión, grabaciones de percusión y después llegó un momento que para el unplug me hablaron para tocar en vivo y desde entonces es un privilegio para mí estar en concierto siempre con Jesús Adrián Romero. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente. ¿Qué te motiva a seguir en estos tiempos tan difíciles? Yo creo que me motiva a seguir muchísimas cosas. El tan solo hecho de que en estos momentos difíciles podamos continuar haciendo este video, comunicándome con ustedes, seguir haciendo música, seguir haciendo conciertos, creo que eso es lo que más me motiva. La vida misma, yo pienso que el vivir tiene sus riesgos y estos tiempos difíciles son parte de esos riesgos que hay que aprender de ellos y salir adelante. Para nadie yo creo que la vida es color de rosa. Siempre hay altas y bajas y bueno, aquí estamos dándole. ¿Qué es lo que más te gusta de las giras? Lo que más me gusta de las giras definitivamente es volver a ver a mis amigos, a todos los músicos, a todos los técnicos, a toda la gente con la que viaja con Jesús Adrián. Si ustedes saben o si no lo sabían, cada quien vive en diferentes ciudades, en diferentes países y volverlos a ver y saber que están bien y volver a convivir, platicar miles de historias es lo que me motiva a estar de gira. El convivir con la gente, el descubrir nuevos lugares, en tener la experiencia de poder llevar música a otro lugar, eso sí es impresionante. Y bueno, esas son todas las preguntas. Un abrazo bien grande para Adrián Amarilla. Muchas gracias por haberme hecho el honor de poder estar aquí presente contestando estas preguntas. Mi nombre es Roberto Serrano, percusionista de Jesús Adrián Romero y nos vemos pronto. Gracias.